Bueno, me encuentro con Eduardo Luis López, comentarista de Fútbolmanía de RCN, analista deportivo también de WinSport. Queremos que nos comente qué tan importante es asistir a este tipo de eventos, que hablen de neurofútbol, que hablen de todas las actividades deportivas, desde los más chiquitos, infantiles, hasta los grandes. ¿Qué invitación nos haces para que estos eventos sean tenidos en cuenta en la materia deportiva? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy especial para toda la gente que nos está disfrutando. Esto es supremamente importante porque hay muchos elementos aquí que les ayudan a uno a entender por qué muchas veces los jugadores no actúan acorde a la situación que deberían hacer. Es algo que se debe tener muy presente. La toma de decisiones. Hoy en día la toma de decisiones es algo vital para el desarrollo del juego. Y este tipo de eventos aquí, que estamos viendo con el Neurofútbol, nos explica muchas veces por qué un jugador que es capaz no lo puede ejecutar. Entonces me parece supremamente interesante. La verdad es que va a estar ahora sorprendido y gratamente sorprendido de la información que hemos adquirido hasta ahora. Eduardo, desde los medios independientes, alternativos, los que hacemos periodismo deportivo, independiente, para subalternativa.com y otras emisoras independientes, queremos que nos regale unos consejos, unos tips de ojalá pudiéramos llegar a donde está usted y sabemos que el recorrido es amplio y hay que llegar mucho más adelante. ¿Cuáles son esos tips de los que amamos el fútbol, los que amamos el deporte, para poder hacer un periodismo más ético, un periodismo más saludable, para que la juventud de los niños sigan en sus caminos deportivos y se alejen de tantos víctimas? Yo diría que el tip principal es entender, es concientizarnos de qué es lo que tenemos en nuestras manos. Creo que el periodismo deportivo se ha vuelto un poder muy, pero muy grande. Los medios de comunicación cada vez son más influyentes en la sociedad, cada vez hay más medios. Entonces lo que está claro es que los medios no pueden estar en manos de cualquier persona. Si nosotros tenemos conciencia de qué es lo que estamos manejando, creo que vamos a poder emitir una información y una opinión correcta. Decir lo que uno piensa, saberlo decir. Y qué cosas a veces no es necesario. Tenemos que tener una responsabilidad, una concientización total de que los medios de comunicación son supremamente fuertes y demasiado vitales e influyentes en la sociedad. Nosotros incluimos el comportamiento de las personas. Si sabemos eso, creo que podemos aclarar de la sociedad. Eduardo, un saludo para sualternativa.com, la emisora online más escuchada de Bogotá. Agradecerle por qué invitación nos hace. Un abrazo para sualternativa.com. La verdad que los felicito. Ese tipo de trabajadores en ustedes es muy difícil, pero es maravilloso. Es una linda opción. Les deseo lo mejor y por favor, fíjate al homicidio. Es una alternativa.com. Les dice Eduardo Luis. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Hola. Hola.